Hola, hoy te traigo la reseña de Ormaf Club de Nuit Urban Men. Su presentación llega a ser muy similar y lo vamos rápidamente a visualizar como la bestia negra, la bestia roja, la bestia azul. Es un perfume que a diferencia de ellas es que es transparente todo el frasco. Siempre viene en una presentación de 105 mililitros. Son unas características para que ustedes las tomen en cuenta. Ormaf Club de Nuit Urban Men me pareció un perfume no fuera de lo común. Un perfume bastante comercial, bastante fresco, como pensado para las masas. Pero sí me pareció una fragancia que se puede llegar a semejar muchísimo a un Fragamo Intense Leather y también a un Mr. Burberry. Pero hay algo interesante que también se me hace y se me visualiza muchísimo como un Aqua De Geo Profondo, una versión como más deportiva. No estoy diciendo que sean similares o que sean un Dude, no. Te puede llegar a recordar y puede ser como esa versión Sport de estos tres perfumes. Que encuentro en este magnífico aroma que es económico, que vale 28 dólares, que lo podemos utilizar muy fácilmente para ir al gimnasio, utilizarlo casualmente, utilizarlo para salidas que vas rápido al supermercado y quieres oler simplemente con un perfume y no quedarte como olor a natural. En ese sentido, yo la encuentro buenísima. Otra cosa que me gustó bastante es que tiene notas muy predominantes de toronja, de menta, de cardamomo, de jengibre, de cedro. Y luego evoluciona muchísimo a encontrar un sándalo, un toque de musgo y un toque de vetiver. Que llega a ser el perfume muy predominante, sí, pero en ese lado fresco, verdoso y luego maduro. Yo encuentro en esta fragancia como un perfume que para la calidad y precio no está mal y también que su longevidad y su estela no llegan a ser malas. Para unas personas puede durar 5 horas, para otras personas puede durar 6 horas. Depende mucho de tu pH y cuándo la estás utilizando. Lo mejor va a ser en climas de calor o todos los días. En cuanto a su estela, estamos hablando de algo moderado. Nada que se llegue a posicionar fuerte, a sacar una estela potente y a emanar un aroma que sea una bestia transparente o algo así, no. Es un perfume bastante discreto, bastante sport, que inclusive, y esto sí, inclusive, lo podemos utilizar para ir al gimnasio. Huele muy fresco y muy, muy verde. No está mal por 28 dólares y tampoco es la gran cosa, pero huele rico. Se siente que huele bien. Armaf, Club de Nuit, Urban Men. A mí os puede consultar, de Armaf, Club de Nuit, Urban Men, me pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego.